Año del noventa y seis Como lo tengo presente Que allá en San Julián, Jalisco Sucedía un accidente Donde Socorro y Enrique Les ha causado la muerte 31 de diciembre Pasadito el mediodía Sucedió esta tragedia Lo informó la policía Que Don Enrique Becerra Y su esposa se moría Don Enrique iba en su troca Muy tranquilo manejaba Otro que venía de frente Se dio la descontrolada Impactándolo de frente Él ya no pudo hacer nada Don Enrique no iba solo Su esposa lo acompañaba También su nieta Leticia La única que se salvara Sería un milagro del cielo Pues que ya no le tocaba Don Enrique allí murió Su esposa en el hospital Dicen que ella por su vida Lo trató ya de luchar Si mi esposo ya se ha ido Lo tengo que acompañar Por ahí comenta la gente Muy triste Muy triste lo que pasó Pero a la vez fue bonito La forma en que sucedió Que ni siquiera la muerte A ellos los separó Adiós Rancho Bernabélla Y el pueblo de San Julián Lugar donde ellos vivían Y donde iban a pasear Ya no se los ha llevado A que descansen en paz Ya con esta me despido Ya Dios me ha dado licencia De cantarles esta historia Triste estamos por su ausencia De Don Enrique de Serra Y de socorro Paciencia